Por más de seis meses, la basura aparece como el adorno más simbólico del municipio libertador en el estado Mérida. La basura da la bienvenida cada día a los ciudadanos merideños, a turistas y al pueblo en general. Cada mañana, una tras otra, cada bolsa, caja o contenedor de desechos, se suma a esta montaña de adornos de nuestra hermosa ciudad. Ay, no, eso es horrible. Eso es montonones de basura. ¿Hace cuántos días? Uy, no, eso hace como tres meses más o menos, sí. Bueno, el problema es sumamente grave, ya que atenta contra la salud pública de todos los merideños. En especial en nuestra comunidad, el servicio de aseo ha sido muy pésimo en los últimos tiempos. Generalmente, el servicio tarda ocho días en pasar por la comunidad. Esto crea como consecuencia que la basura se acumule, cree roedores, moscas, malos olores que atenten contra la salud pública de todos los habitantes de nuestra comunidad. Este pequeño problemita, responsabilidad de la alcaldía del municipio libertador, bajo la tutela de Lester Rodríguez, parece tener una cola de paja que para nada quiere acercarse al fuego de la molestia del pueblo merideño. Desde el año 2011, esta situación se ha ido incrementando poco a poco, hasta que desde enero del presente año se ha recrudecido cada vez más. Prueba de esto son las constantes denuncias de los ciudadanos, comunidades organizadas y fuerzas políticas a través de manifestaciones de calle y medios de difusión. Hace tiempo nosotros emprendimos una acción al llevar cierta cantidad de basura que se acumula en nuestra comunidad hacia la alcaldía, en manera de protesta para que el alcalde sea personal o tomara medidas al asunto para mejorar el servicio a nuestra comunidad. Hoy, dos meses después, vemos que esto no ha tenido ningún tipo de solución, lo único que hubo fue una represalia. Pero, ¿qué está pasando en el seno de la alcaldía? ¿Dónde han ido los recursos que son asignados para los servicios básicos del pueblo? ¿Acaso Lester Rodríguez ha cumplido en materia de gestión pública con la ciudadanía merideña? ¿Qué intereses hay detrás de esta grave problemática? No está haciendo nada por el pueblo, o sea que queremos otro alcalde, ¿sí? Las políticas de los gobiernos de derecha, históricamente, han representado solo a la burguesía. Nunca han velado por el bienestar del pueblo, no tenía por qué ser esta la excepción. Una vez más, queda comprobado que la oposición en sus múltiples facetas solo tiene un interés, despojar al pueblo de sus beneficios, robarlo, someterlo, hundirlo en una vida llena de miserias, de sufrimiento, restándole la calidad de vida que merece, que es su derecho. Porque también podemos observar que este problema se presenta más que todo en las urbanizaciones populares, pues en los sectores populares, porque nosotros hemos recorrido zonas de un más alto recurso económico, urbanizaciones, y vemos que allí no ocurre ningún tipo de problema con la recolección de los desechos sólidos, única y exclusivamente en los sectores populares de la ciudad. Se puede apreciar como algunas urbanizaciones de clase pudiente, si asfaltan la calle, si recogen la basura, si hay algunos servicios públicos de la alcaldía que funcionan. Pero dentro de las urbanizaciones populares, donde está la mayor cantidad de población, donde está la clase social vulnerable, no existe ningún tipo de atención. Es imprescindible que el pueblo merideño tome posición en este asunto, que no olvide, que no deje pasar esta ni ninguna situación de agresión, que permanezca movilizada, informada, siempre en permanente reflexión y formación. El capitalismo no es un invento, no es un fantasma, es una realidad representada en la explotación, en el consumismo, en gobernantes que solo benefician a los poderosos, en la basura desde su creación hasta su destino final, y en el sostenimiento de una sociedad sin ética, sin grandes principios, sin luchas, sin esperanza. Cambiemos esto, hagamos historia. Si no sirve como rector y no sirve como alcalde, ¿crees tú que sirva para otro cargo, Lester Rodríguez? Eh, pues, yo creo que no sirva, pero ni para, sería difícil decirlo, pero ni para portero de la gobernación creo que sirva, en mi humilde opinión.